no entres dócilmente en esa buena noche la vejez debería delirar y arder cuando se acaba el día rabia rabia contra la luz que se esconde aunque el sabio cerca del fin a la tiniebla no haga reproche dado que a su verbo ningún rayo ha confiado vigor no entres dócilmente en esa buena noche rabia rabia contra la luz que se esconde y después de esta entrada tan ápica épica o saludo y que tal como estáis bien todo estupendo bien beta gameplay hander morning riguroso directo para youtube y estoy refriado que pasa crack es del universo de la galaxia que estamos haciendo un directo divertido en mi línea como soy yo dinámico guaperas y muy matoncete en el buen sentido de la palabra la venga vamos a jugar wood manifiestate machote qué tal crack es encantado de estar aquí señor muy bien muto y una cosa importante estamos haciendo un re streaming de acuerdos a que la cosa se va a poner complicada podrías monitorizar los valores de la retransmisión por supuesto señor bien vamos a ver si esto funciona porque ya sabes que en un re streaming cualquier cosa puede pasar querido amigo por cierto vamos a configurar nuestro server en carolina del sur porque son muy cachondos y porque nos sirven todo en bandeja bien crackers después de todas estas novedades en el canal después de haber potenciado todos nuestros recursos de deciros que death es una realidad y ha hecho un estreno realmente magistral es un tío majete de salud a tu audiencia y a tus fans aunque son incipientes no sé qué es eso no te preocupes ya te lo explicaré tu saluda saludos crack es quiero matar vale vale oye porque no me configuras otro server que éste parece que tiene 80 segundos de retardo y estas cosas bien crack veces así es un cachondo mental matar vale ya 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 vamos a ver tenemos a carolina del sur tenemos a bélgica vamos a probar con bélgica la verdad que como siempre hago directos a las 12 de la noche pongo caronia del sur porque claro porque porque aquí encontrar un sitio libre es complicado es un parking de vips y aquí no somos vips somos cacas vacas bien porque estamos emitiendo en directo a las 10 y 47 minutos hora local que es madrid spain chotlandia sabéis por qué porque tenemos que hacer pruebas porque el canal 89 segundos tíos la verdad es que va a ser mejor jugar a las 12 de la noche que a las 10 de la mañana o a las 11 porque vaya plan iniciando ser bien 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 vamos bélgica tira de esta forma se os digo una cosa los servers entre tan font van en plan espera estimada conectándose mira qué bien y ahora me meterán reliquia de mierda en lugar del accidente alguna caca de la vaca que crea que es señor bueno mucho oye vamos a hacer algo divertido de acuerdo que quede un poquito así llamativo para que estamos estrenando en joder que si no nos meten un strike en youtube entonces tampoco es plan muy bien señor va a quedar un directo fantástico por cierto estrena mando nuevo no es cierto sí 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 estrenamos un mando nuevo macho porque el otro una caca de la vaca o sea se rompió completamente y hemos cogido uno que es un color así color sangre que me motiva me ayuda a intentar encontrar targets y blancos pero de pasar bien lo que pasa que pasa que pasa ya estamos aquí tocando los pelotos que sus tomas damos al fondo habrá uno vamos allá vamos a buscar a esta banda que te pasa que te pasa que te pasa que te pasa que estás muerto chaval ese es el primero del stream en oficial al 1 2 3 es está por ahí pero me da igual voy a entrar por aquí y te doy un collejazo capullo y al budi chara en este recono te voy a llamar así he hecho una partida de prueba y he quedado primero en una partida épica que no ha quedado grabada va hasta que ahora haga el directo para que quede una mierda de park mira tío budi te voy a meter el budi por el clan ese tema es budi clan porque te meten el budi por el clan claro eres así que estos pues eso hasta que hagas una partida encebollada de la leche por ahí nada salimos buscamos para que luego no no ojo de otra vez el budi budi clans qué te pasa que te que te que te pica que te va a rascar todo lo que haga falta budi plans vamos a ver quitaos de en medio todos que que esto es un ajuste de cuentas por el budi clan dios mío el primer directo en streaming y me quedo aquí con el budi clan pasmado no pasa nada hay que demostrar buen humor y salidas graciosas ante la adversidad este es un canal que además enseña cosas bonitas buenas y baratas sobre la resistencia mental a las adversidades más complejas del ser humano no ha quedado claro señor y a mí que me importa vamos búscame gente o sea ya vamos allá tú fuera tú tú tranquilidad gente que os aseguro que llevo bastantes años en esto es lo típico que se dice cuando te están dando hasta en el lojarasco y tú dices no sé no estoy haciendo una partida decente qué te pasa te voy a buscar y te voy a buscar budi clan joder macho allá ya 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 claro 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 idiota idiota speed estoy aquí con la flat line haciendo el gilipollas a ver la hombre no pero tíos dejadme vivir un momento por favor por favor esto 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 es que decía de las adversidades así que hay que superar las adversidades y esos momentos complicados en los que se supone que eres un crack y no das una no pasa nada yo yo he vivido feliz toda mi vida me gusta disparar a las paredes me gusta ser feliz por estar a 50 pantallas para ver si todos los streamings es también es un drama pero me da igual las formas estoy aquí un poco condicionado por él de un fantasma de vez en cuando por ahí dando saltos no sé si lo veis vosotros luego cuando vea el directo grabado y hagamos la medición de los valor a cos de la retransmisión ver exactamente qué es eso que salta y de mano en mano 12 pasa pero bien que hombre vamos y se viene ahí patinando hacia la muerte porque no lo sé no 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 voy el último juego el último venga vamos a poner las pilas vamos a demostrar que podemos mirar más allá de los valores del streaming y centrarnos en el game y mini vamos chaval tú puedes estás hecho para esto este micrófono está un poquito lejos pero bueno te lo vamos a pasar podemos ganar joder concentrados eso es lo que estoy no encuentro a nadie por favor profesor dónde estáis ha hecho hola qué tal dónde estáis quiero matar queremos matar aquí lo loco se fuera judillo me cago en la leche vamos guille ánimo joder ese micrófono no saques de momento mute el titán por favor muy bien señal sitio bueno sacaselo a estos la torre tinta a ver si se la ponemos aquí a estos hola y aquí a matar en aquí mod voy a este vamos a quitarle la batería para empezar aquí anda morcilla que te den vamos adentro joder vamos mucho pero con cuatro más me pongo primero ya tranquilidad os aseguro que me voy a quedar primero seguro un hijo van y jefe aquí en n vamos pero no me troles mamón y adentro para entrar nueve por favor arriba más vamos chaval puntuación uno hemos cargado un soldado con esta gran explosión nuclear termodinámica vamos a ver si a éste le damos desde lejos y le fundimos los piñacos 1 aquí anda 12 me lo he cargado todo para mí ahí está el pato uy chaval casi casi la palmo y recibiendo mensajes de todo el mundo en plan que bien como juegas que maravilloso que guapo eres y yo aquí centrado a tanto este que lo acabo de ver quiero derecha yo voto por derecha dónde va la gente aquí a intentar se ha visto posición elevada y a buscarlo dónde estás no pares amigo si te encuentro te mato 46 vamos a mirar ya todos los indicadores profesionales del a ver tíos intentar buscar aquí a toda la banda ahora sí hoy me ha cambiado hasta el de puestos tratos no es serio eso es increíble ahora es que vaya partida estoy haciendo más asqueros acá puchu puchu rudefa también más alegrías hermano que están esto es un poco toca pelotas para que me salgo yo con la flat line en directo con ahí cómo puedes hacer eso y estás tonto que me podías haber avisado macho pensé que era una elección buscada señor sí sí una elección buscada claro vamos a poner la torre tanda a ver si matamos aquí algún par que la desde el punto de vista de inflexión radical nada 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 arriba está costando encontrar blancos con alguna que fue la otra partida la tendría que haber grabado joder pero es que claro no puedes estar a todo el espectro one para ti no vamos a por este melón y todos se lo tiramos vamos nene no sé por qué me está costando entrar en timbush esto queda muy porno pero es verdad no lo sé señor la puerta de la inyección nuclear fútbol muy bien señor venga a buscarlo este va a morir ya pato unos dos tres cuatro si además es muy malo joder son humanos sumo para los tíos escudo vamos mutu fijando blanco señor arriba pero tiempo a tirarle salva última pero bueno qué haces guille chas vale y esta asistencia me llevo la batería la tengo buscando que aquí a ver uno se baja mi compi va por la batería y de coña disparando a las paredes rojas me gusta ya estoy entrando en harina este está muerto este está muerto mierda voy a entrar en fase mierda ahora sí que entró en fase se pone súper escudo nos habrá que ir a por el 23 y mierda para mí ya voy segundo con tres titanes cuatro pilotos más y primero sois unos incredulitis chavales pensáis que esto es un streaming de un par que él ha venido a menos o venido a más y una mierda quitados de encima y de en medio capullos a buscar a nuestro gran soldadito del escudito hombre vamos a hacer aquí un viaje nuestro amigo no te dejo la batería porque no la llevo hermano aquí 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 corro por la pared y me lo cargo un chaval book y rookie por un pelo te comes michuquiluqui está rica te gustaría es un arma de precisión ligera importante patina guille que está por aquí cuidado ahí está este ahí está y está mi chukiruqui porque este y algún día este de mierda le voy a matar lo voy a lo voy a dejar seco lo voy a dejar en plan budi cuando tenga todos los parámetros bien definidos y asistidos y afianzados en el streaming te voy a romper los huevitis con satisfacción personal o sea te lo digo así chaval budi 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 yo trabajo solo budi además es que lo estoy buscando ahora amigo arriba 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 ahí está vamos matando al pato pío treco paul ese no le había saludado todavía hagamos segundos 507 quién va a quedar primero en el equipo quién va a quedar usted señor pues sácame el titán hermano ven aquí chavalín ahí estamos nada me matéis más whatsapps diciendo que soy un crack no 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 ahora dejadme vivir está todo el grupo de redactores de mutantes online pendiente del post que dejes a mi amigo pollón barrique wiki with wiki está ejecución en directo para toda la galaxia lo dedico vamos monte escudo muy bien señor tienes uno a la izquierda amigo y está más tocado batería vamos no vamos a por ella este va a morir como hubo 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 pato y ahora tendrías que recargar joder mutt lo siento señor vamos 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 estamos preparando eyección nuclear delanto del humo aquí se lo comen todos adiós amigos os lo dedico con satisfacción y alegría muy buena patata desde el aire capullo es el budi me ha matado el budi por favor esto ha sido esto ha sido muy duro tío en mi propio canal en mi propio directo yo aquí en plan iba el budi y me remata budi bájate los gallos vacos que están muertos tú vas a pagar por budi ya tenemos uno y ya tenemos dos va a dar la fase ahora sí que el botón funciona y no es un simple vamos a por este tío donde estás que te meto que te metan acleto un chaval por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí están arriba les gusta mucho esta parte de aquí a estos chavalitos si podemos hacer un rodeo como los pero este me gustan los rodeos le doy a este la batería o espero 42 por ciento de progreso señor vamos batería a este toma chaval la lecera aprovecha la bien es que me está costando muchos juegos no se está tocadito tía continúa luchando vamos a por este pato vamos 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 ese pato en el aire es tuyo guille rara 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 no te muevas tanto vamos 13 11 vamos quiero quedar primero 59 4578 están acelerando estos tíos se cuida con el pato que está por aquí hermano vamos si no se lo han cargado que el tío posiblemente sea más malo que la tos seca a ver hombre que bien saca el titán mod la leche el budi churri este asqueroso de mierda joder qué manía lo tengo seguro sentió fantástico una tía no sabemos si no seríamos grandes amigos aguanta mucho no lo sé señor como que no lo sabes que si lo sabes vamos adentro cuánta me que está el budi por aquí tengo que darle esto es una cuestión personal y personalizable o la budi se genera ese me da igual vamos a por este muestra de dios que ejecución te voy a dar en toda la boca abajo en el aire para tener el aire está encima de nosotros doble salto ha caído asquerosamente calcificado budi eso es que está por aquí tíos está por aquí era un holograma quedado que el segundo que asco vamos por la batería de este pollos arriba 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 otra vez ahí está la mesa batería si fueras budi sería feliz vaya ya estamos el body y el body por favor me ha matado el budi 36 el budi te voy a te voy a meter hasta en el hojarasco capullo budi queridos amigos así son los directos deportantes son potentes son embriagadores son con esta personalidad que tengo yo con esta gracia en este salero claro luego te ves ahí cosas de un tal ninja de un tal vegeta gente fantástica pero que no tiene gracia vamos no se la veo yo yo si ellos no yo bien ellos caca un poquito mute el volumen gracias muy bien se ha estado genial la partida señal no sé pero hemos quedado segundo el macho pero con cinco titanes señal eso es verdad que bien como me animas me encanta verte programado motor es un asistente virtual que vamos ni las horas ni el soro ni el siri wiss oro es el nombre que te cierran todas las cuentas y te multan y asistamos queridos creo que nos vamos con la segunda parte de este súper directo porque yo soy así porque muchos dirán y por qué no tienes cámara porque no estoy visible entendéis queréis que os lo explique o os vale os vale como explicación fisiológica gracias 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 vamos a ver somos la pegatina de turno estoy haciendo el directo y estoy aquí tranquilamente en el salón citó de mi casa o sea que no pila de energía claro estás jugando y el mito estás un poco ahí si la tengo están jugando sin la pila de energía o sea es que soy hall y huellas con perdón a seguir con vamos a cambiar a flatline a ver qué mapa nos pone me gusta titán vamos a ponerle a nuestro torneo te veo por una pegatina muy bien señor así perfecto señor es que te gusta todo verdad mod lo que usted vea para mí es correcto pero tíos que eres un crack en hoy y para mí qué pegatina tienes nace el mando a todos al mundo al deza toda la mierda está yo que bueno pues ya está saludado venga al salmón of apaga para guillén vamos fuera no me da la gana ahora os voy a demostrar yo lo que es un verdadero asistente virtual estamos en intel city fuera es que de verdad tengo paciencia pero hasta un límite desconecta lo muy bien señor tiene un firewall señor aquí estoy fuera coño joder vamos a dar activo dogs sex pics me gusta doble experiencia porque yo soy cracks en total en ya sé que no todo el mundo juega de teatán fondos ya me he bajado una cosa que se llama dota dota te doy la dota me gusta el nombre no sé de qué va pero bueno y luego otra cosa que no sabía que existía se llama league of legends se llama algo así como el lol y la gente está diciendo mira el abuelo se está enterando ahora de a ver es que en es box no hay esas cositas no os paséis de listitos arriba lo dispara es como me haya quedado a ver voy a buscar el budi no está menos mal por si esta me da igual me lo fundo macho porque en esta vida hay que destrozar cabezas virtualmente se entiende que nadie se me ponga así un poco rudo feras fijaos como voy patinando hacia este parque liti me lo quitan es que de verdad tío me toca las pelotas vais a pagar todos por eso dónde está este dónde está dónde estás dónde estás ya si he visto un fantasma recargaré esa flat de mi vida de mi corazón te amo camal casa teco de un cama uislar sus freudiano alexander asqueroso ya estaba mediéndome en fase de casa te conmigo de la cama te conmigo la absurda idea en que estarás pensando y yo ya nada nada los pensamientos guarros no me invaden yo sintió puro pulcro y a buscar aquí a este que está en the middle of the founder ahí está aquí ven aquí ven aquí donde estás cruzando arriba hambre y ya tienes que pulir un poquito esos saltos esas caídas un poco jaguar tengo uno aquí a ver si lo puedo dar voy a disparar dónde estás o estoy disparando los fantasmas continuamente cómo se comporta la plata es maravillosa afk qué pena pues menos mal que está fk macho hostia no tengo qué pasa estás estás buscando estás buscando pero quién es el que me está disparando un soldado todo de mierda pero pero vosotros de que vais como en la leche ahí está 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 así por texas x y un gen que es o si tú también dos me de la vuelta busco recargo para ti no hemos subido días como soy tan bueno por favor de fantasmas tíos veo fantasmas no sea de repente veo yo soy aquel que va a votar qué bonito que se ve la como anda si muerte es que vengativo eres capullo voy a por ti yo no soy vengativo pero voy a por ti te voy a partir la cara los huevos y todo lo que encuentre o sea paradilla el toma tú de momento sufres mira divina y tú que no sé dónde estás pero ya te encontraré que pasar que también estás buscando no lo encuentras arriba tío siempre posiciones elevadas amigos porque esto es así dónde está nuestro amigo buscando buscando ser sin ser sin ser sin ser y mode este directo va a ser muy cortito porque estamos básicamente midiendo los valores del streaming en directo para todo a mutantes online voy a salir voy a buscarlo voy a hacer un de madre existencial a este parque la se me ha ido con la subida tan épica que he hecho asqueroso por ti patino y te busco mientras caigo qué peligro tengo aquí chaval como estoy huyendo con qué elegancia con que salero te mato alexander and so sorry bueno es mentira no tengo ninguna culpabilidad extraña tíos que cuando acabe en directo tenga que irme directo a la cama con una aspirina porque es que acabo es pide con estas cosas sola toma mucho muy bien señor preparando asalto pues no no va a ser me cago en la leche visto las torretas que nos pasa 58 vamos 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 estoy un poquito aquí gustando me no me estoy centrando tanto en vamos a calomot muy bien señor vamos chaval de un abajo de un abajo vamos a por el primero vamos a por él vamos a poner vamos a aprender vamos venga estás muerto absas fans fans muy bien 6 9 3 pilotos más primeros ésta sí que quiero acabar el primero porque quiero un poquito de protagonismo sabéis o sea algo algo que se a que esté a la altura de las circunstancias dos fuera me doy la vuelta y aquí están nuestro amigo no me meto por la calle de la amargura me traes por la calle de la amargura por favor aquí tenemos a otro parque la que va a morir a estar que acaba de salir pero claro no encuentra su sitio en la vida donde estás tú fuera está arriba muéstrate muéstrate no de esa ahora no ahora no momentito aquí te es el protagonismo del directo que te meto muy bien kraken es que eres un crack el pato ahí está ahí está y le doy lo doy respect 3 que triste que te hayan matado desde 300 kilómetros de altura dispara 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 que te voy a meter este para ti me quito misiles que me ha dado este te busco te encuentro te reviento donde estás y hombre yo tengo también pues venga hoy tienes escudo yo también a que te comes mi inyección nuclear de la leche mira mira aquí 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 ahí ahí te tengo 17 puntos su titana el mismo tres espectros que había por la calle mira tío voy a empezar a tocarme las narices este va a morir en diagonal hola 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 salvo la flat se va a casar conmigo le vais a pedir vosotros la cita pero pero una leche aquí donde estás he caído y él no así claro que me vas a dar con la granadita te buscaré tienes bienes 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 por aquí viene chicas no pues te busco arriba y si no a ti a otro compadre capulli tras tras 90 suele subir en esas subidas que hacen tenemos un titán señor mierda lo hemos perdido mucho joder activa el scan con un poco de antelación si te parece bien por favor muy bien señor no volverá a ocurrir así me gusta obediencia absoluta tenemos aquí una batería en el piso de arriba en el tejado vamos 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 hermano déjate de baterías guille y busca enemigos vale ya te visto cuidado 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 uu mierda 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 estoy parado estoy parado necesito vamos plata bueno 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 espectro está llorando ahora mismo se ha hecho las cacas ha pedido a su madre que le prepare un poquito bledín es una marca comercial no debía haber dicho no sigue sigue existiendo esa marca pero me da igual esos poquitos que te dan de pequeñito en plan menos mal que me dan la merienda por tenta y tan folk me han dado el meréndolo pues si ahí está ahí está nuestro amigo volando por los aires mientras muere ahí estás yo me meto en fase para ti no por aquí mientras te busco y estás muerto si te veo muy expuesto viene ese ghost viene ese ghost vamos han cambiado de sitio es porque 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 hubo is tanto ahí está es mío no me lo quitéis lo quitéis lo quitéis que es mío por favor donde está aquí me cago en la leche spiderman vamos vamos por favor suben no me lo quitéis vamos vamos ahí estás toma coño y a tomar por culo saca lo moto es increíble señor parece una máquina lo sé pero soy humano es increíble el directo que está haciendo para el estreno en coño ya resfriado mood sí señor para que no nos hagan un strike en youtube muy bien muy bien eres un crack qué te pasa venga vamos vamos están fijándonos ay 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 vamos 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 no ahora no recarga no por favor un molde como muy muy bien señor vamos arriba arriba que no nos ve este este melón vamos 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 joder la verdad es que no debería haberme encisca con ese vas a morirte antes que yo pichón si estás más tocada que yo pichón verás vamos a desvelar su posición tengo mi escudo salva si te la comes y yo arriba es como te han matado espectre este seguirá aquí tíos no se ha ido ya busquemos vamos a darle cera o vaya granada que me dan todos los borracos vamos a ver 11 que leches pegan esos tíos les tengo una manía tío este área te odio 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 a ti no a ti te amo tt me parece es un tío maravillosamente muerto o sea estás más muerto que muerto quitados de en medio hombre ahí está ahí está ahí está y está ahí está alexander uy 17 2 vamos primero 5 4 2 3 40 eso esté un puñetero que la que el señor ya lo diga hasta cosmos perdón señor pensé que era lógico decirlo aquí no es nada lógico hasta que yo lo digo muy bien señor le estoy dando unos cortes pero es que no puede ser hombre me por favor abordaje muy bien señor vamos vamos a asistencia potato se puesto primero 1 con 23 dios mío porque me hacéis de estar mi estrena en 6 vamos a por ellos me dan igual las estadísticas soy un crack en soy en las de la pradera mira 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 hasta luego lucas alexander alexander es un placer jugar con antiguo macho tú 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 qué te pasa qué te pasa puntito para el nene que está este ejecutor vas a morir o yo y no había cargado es que soy lerdor no uno no le doy a que bien qué pasa que es transparente este número quítese que son tres puntitos para el chache muy bien cargo busco los puntitos cuentan hermanos necesitamos otro titán mod sacando titán señor vamos arriba chaval como vamos 639 vamos primero es un titán más y hasta luego es importante ahora que busques mucho es importante tu búsqueda es vital muy bien señor me ha quedado claro pues eso busca tengo target señor a por ellos ni dudarlo a más al más débil están todos casi por el estilo señal no pasa nada pues entonces vamos a buscar una inyección nuclear vamos hermano ahí arriba 1 2 a este que le has dado vamos a darle en los huevillos mierda cambiamos el arma victor y victor y victor y victor y me cargo alexander que se pone siempre en mi línea de tiro es un crack creo que hemos ganado somos los primeros no no te hagas esa esa aceleración o qué pena segundos no me lo puedo creer que hay anselmo me cago en la leche es imposible es impensable es lo que pasa no estás en pelotillas tío no quiero decirlo pero claro adiós se tiene que ser lol de gente ya ha curtido al público exigente el desayunado el desayunado muerte y destrucción amigo estamos haciendo un streaming en el sitio macho hay que ponerse las pilas esto ya sabéis 18 19 es increíble cómo puedo ser tan bello tan efectivo tan mortal y tan mortífero es algo que todavía no me explico mi madre sigue buscando siguen intentando saber por qué este chico ha nacido con tanta belleza tantos poderes innatos a su naturaleza para allá queridos crack en si estamos el pin de salgas muy bueno estamos aquí el streaming está aguantando en cuanto a velocidad de emisión y tal y cual quizá hay un pequeño warning en el pequeño warning no sé por qué nos pone warning a ver cheque encoder settings yo sé tienes recomendar más claro es que el bitrate que tengo estoy hay recomendado es 6.000 yo tengo 7.000 y hay como cambio eso cachondo configuración avanzadas no sé qué estadísticas del vídeo ahora que aquí en no me pone problemas no pasa nada oye la cuenta profesional del stream este son 50 euracos o sea es una cosa impresionante vamos me quedo sin comer si pago yo eso que nunca se sabe amigos nunca se sabe eso sí para subir un vídeo a la mía después tirar aquí llevo para subir 17 gigas yo creo que lleva como tres horas pero no es broma en tres horas no sé no lo entiendo no lo entiendo bueno vamos a tener aquí todas las conexiones galácticas hemos abierto además una cuenta en discos mutantes junto online iniciar sesiones discos muy bien muy bien muy bien me gusta me gusta me gusta gustar y y la verdad es que no según funciona esto yo me imagino que tendrá que ver con la cantidad de gente que te sigue su poco no sé tíos en lol y en otros juegos no estoy probando a ver si puedo abrir sesión amigo claro claro ya está ya está cosas mías cosas mías ya está a ver en líneas no tengo amigos es muy triste por favor tengo amigas en discos por culo ya le coño tweets glitch chips ya lo que digo vamos a mantener glitch que estoy on fire qué calor sigue haciendo en madrid tíos es increíble tengo el culo literalmente pegado al sofá no puedo pegarlo es una tristeza existencial importante porque 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 el verano a mí me gusta pero acabo hasta las pelotas cas oye que sigues con o sea que quieres hacernos el que tiene una granada es porque hacer un abordaje al barco y por tanto mira ahora que me han matado vamos a cambiar a lo que merece la pena muy bien muy bien sí sí ya hemos visto la mierda de granada que nos has tirado ahora vas a morir porque yo lo digo porque yo lo estipuló y porque esto es así no tenía doble salto y la voy a hacer una cosa como es un directo cortito vamos a poner un mapa decente que el glitch es un coñazo supino que nadie se asuste ese plano o sea sí sí qué pasa qué pasa en mi partida es mi consola y hago lo que quiero os dulce en a todos con galletas recoger otro mapita directito yo imagino que él va bien él se va bien el oye pues en el h va bastante bien tirones no entiendo nada no entiendo nada y hecho tú pues la cosa va bastante digna se supone a ver sí 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 estaba bueno ahora sigamos a ver tiempo de juego 37 minutos casi señor no me digas casi macho y me lo exacto 36 minutos 50 segundos ahora sí eso de casi qué pasa tío no tienes procesadores lógicos no me demandéis más mensajes de felicitaciones por favor ahí estamos ahí estamos vamos a poner esto en modo silencio no haces el nombre por favor que estamos en el directo de estreno desgraciado es que es que es que es increíble por favor estoy cargando todo el spam que me está llegando a la cuenta de correo a la mierda salgamos hagamos de coña jugamos a esos papás sí claro fuerais uno de los millones de seguidores que ya nos siguen desde hace tiempo comprenderíais que esos mapas de mierda no jugamos nosotros somos estamos por encima de esas cosas del ascenso en lugar del accidente el glitch este las pelotas no sea un colonia no 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 hay un colonia para guillén venga va a dar unos segundos más así que la li hemos tío un momentito un momentito a ver ya atención cruzar los dedos que esto es una hora de directo no da para más tengo que irme con la bici a pasear por el campo ver vacas y bajar el culo o sea está no estar aquí con vosotros dos horas no esta noche a lo mejor si os portáis bien y dais like y estas cosas es posible que hagamos un directo guapo se canter strike se steam que vuelta a recuperar yo he sido siempre un crack en mis años mazos os voy a contar yo cuando jugaba el cánter strike vosotros no habíais nacido capullos de mierda en eso es una lo que se dice es una postilla a postilla capullos de mierda bien sigo entonces yo en mis tiempos mataba cogía el rifle en la k47 que vosotros no conocéis capullos de mierda y yo mataba mataba todo lo que se movía pero no había concursos que te daban 30 millones de dólares me daba igual era la satisfacción del deber cumplido anselmo que pero que esto vamos a ver primero porque te metes y segundo porque nos cuentas la mierda está no sé capullos vale vale ya nos ha quedado claro respiremos pues yo creo que me estaba quedando ameno sigo no no a seguir lo que quiero que siga el server mood estoy en ello señor señor lo siento señor se añade hay que perfilar la machote está claro señor bueno buscando jugadores me encantan estas 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 seguidillas así de buscando buscando verdad es como esas partidas del youtuber que cuando está esperando a la partida no tiene de qué hablar y se queda así en plan bueno voy a contaros chicos una cosa muy graciosa a la todo el mundo desconectado a la mierda una cosa graciosa en cuanto alguien dice voy a contar una cosa graciosa seguro es una mierda de anécdota de mierda otra vez de ascenso muy bien ya estamos enfangados en la mierda estamos esperando aquí tres minutos para que nos metas en ascenso y una mierda lo dicho ya bien esas anécdotas tan graciosas que te van contando mientras a ti te importa una mierda lo que te cuenten tú quieres ver cómo mata a ver 1920 por 1080 60 frames por segundo muy bien y el bit great estoy viendo que está como 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 sirve esto macho es un vamos estos tienen los servers que 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 ni el ejército de eeuu por favor eso sí habrá que quitar un poquito la marca el branding pero claro cuente y nueve pavos estoy viendo que el precio te permite transmitir en facebook pero pero alguien alguien se mete en facebook voy a preguntarle luego a mis colaboradores oye tenemos cuenta en facebook a decir claro joder bueno pues aprovechando eso ya podéis buscarnos en twitter que he puesto yo el segundo tweet del mundo mundial voy a abrir lo voy a abrirlo a ver he puesto el mando que me comprado que es muy bonito lo podéis ver en twitter mutantes online lo podéis ver en facebook contentes en la lo podéis ver en instagram mutantes a leer lo podéis ver en todos sitios porque mutantes online es en la última moda a la venga de guille mucho cuánto llevamos machote infórmame que estoy ya sufriendo 41 minutos 20 segundos señor bueno está bien dónde está de mi ídolo está ese nombre que te ha puesto laura nos deja un poco hander se está de dubila dubitativa los que le damos y porque es muy dubitativo qué gracioso soy es que soy black watch a dios mío es el penúltimo mapa de la mañana y vacío de la noche la manía de retransmitir a las 12 a las 11 a las de la mañana estos tres directos que he hecho ayer acabé el precio mareado tenía el estómago del revés o sea una cosa increíble ya no podía más interestelar trabajamos interestelar queréis venir a las sesiones pues ahora de guillermo barante puntocom haga más spam pinson dynamics te agradece momentito sí speed no espera flat si veo que me dan mucha acera pero no está flat me gusta tengo flat o me gustan los flats los lofts los dos estás atinando saltando esta maravilla de la creación que es guillermo morante para serviros este es un soldado guille que te matan joder y al velcro ya sé que es el tropea volvemos a el velcro velcro aquí anda que seguro que sigue por ahí que y un momento momento no que el mío que el mío ni de coña es un soldado momento chaval quita de medio quita medio quita en medio tengo 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 cuidado con la franquilla que no tienes tanto cargador que hago en la leche se empezaba pero ya veréis ese subidón que me da ahora estaba tentado pero que hace este por favor que me ha hecho ahí a que le doy mira 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 que se lo han matado guille que no te han permitido acabar con la existencia de ese ser malvado voy a partir venga venga dónde estás estás joder macho vaya plan de partida que no 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 me descubras mi posición maléfico enemigo no estás estamos empanados guille otra pilas anda tienen encuentros al enemigo que pasa creo que están en el otro lado señor no no están detrás de mí exactamente cero que llevo cero vamos eso te pasa por mirar la mierda del streaming si va bien se iba mal guille concéntrate hombre concentra estás disparando a las paredes rojas pichón no se preocupe señores usted un cracker ya lo sé ya lo sé más es que están matando a todos mis enemigos porque son míos mamón y voy a cambiar a spitfire aborgamos esto es la típica prueba cita de flatline matando y aquí nada me pongo detrás de ti y te mato mira tío es increíble alán se acabó se acabaron las bromas venga hasta hasta las pelotas me cargo al colega y me viene uno por detrás asqueroso donde estás a soma 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 que te voy a dar a soma 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 muy bien muy bien muy bien muy bien hay dos más por favor que directo que directo más cutre vamos vamos que ahora me recupero en serio no temáis no dudéis jamás de mí porque yo soy el puto amo amo donde estáis en aquí quiere decir el taco pero es que ya iba empalado comprendéis tienes que partida no vea nadie vamos las partidas más desesperantes son en las que no ves una mierda no te encuentras con nadie vas con cero patatero qué pasa dónde estáis por favor profesor la gente con la que me encuentro a las 11 de la noche es más dinámica que vosotros se dejan matar más son más majetes la que me encuentro encima con el colega por aquí haciendo de partida tíos voy a seguir un poquito más por fin hay un titán no me extraña a ver vamos donde están tío y aquí vamos que me quedan diez minutos mal contados me garmento que pasa este directo está animado pero es que mira lo que ha pasado claro es que no me los encuentro a ver este fuera muy bien la gente de aquí en el labra y en el carmen y quién está esta gente pues las cosillas que tienen los directos compartidas claro bueno que no ocunda el pánico que tengo todos los parámetros controlados vamos a esperar un poquitín para que no lo metan el mismo mapa vamos a hacer la última partida de este gameplay en pruebas además lo he puesto gameplay en pruebas este directo en el que la calidad del streaming está siendo estamos ahora mismo emitiendo un bit rain de 7038 kilobytes por segunda que no sé lo que significa pero da igual vamos bueno es que eduardo que es nuestro ingeniero jefe no está presente están currando todos y yo estoy en bolingas aquí en sofá y preparado a coger la bici porque yo sé así estoy pensando en no sé si hacer la visión a comer antes estoy cambiando al horario continental esto de comer a las tres de la tarde en españa oa las dos la water veréis a que normalmente en la misma verdad cruzar los dedos de los pies por favor profesor ahí está bueno no es otra porque esto van cuatro no hoy a ver es el mismo momentito lo que glock y glock y glock y gucci glock y me quedan 10 minutos todavía no es una prueba macho si ya has demostrado que eres un crack es verdad puño quieto no 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 malote o sea que no me guste no me has dado pero yo te quito la batería eso por melón hasta luego y te tiro esto de a tonto y te hago otro abordaje ahí estás estás muy atontolinado porque ha venido tu amigo para salvarte a que quedó primero del grupo fijaos este equipo de grupo que estaré pensando ni que fuera este eurovisión sacamos muy bien señor y subimos por atrás a que quedó primero que jugáis pincho de tortilla y caña que se dice aquí me juego contigo un pincho tortilla hay un pequeño lag y lag y lag y muy bien guille estás aquí a tope no sea el malote este es el de antes que está todo picado si yo también tengo pero la cuestión está en que te voy a matar a ti ahora recargando muy bien guille que te meto pato sacar con el aire tío que son siempre da muchos puntos cuidado señor yo cuidado llegado le he dado mucho preparado para proyectar muy bien señor ahora ahí está a manos uno y pasca vamos a hacerle un abordaje limpio que malo eres son chomps y hasta luego pato pase por si acaso cuidado que aquí hay otro que nos está dando 12 y chaval cargando mira y no se llama cargando que bien me gustan estos directos de los serbes cargando se está cargando este morrería llamarse cargando estás puerto armando cargando me al chanchi este chanchi para que tú 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 estás bien con yo casi le tiró una grada a mi compi cuidado muy muy bien señor ahora 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 vamos a hacerle vamos tirárselo vamos chaval vamos a iwi para dentro a por él a por el señor venga he dicho que vamos a quedar primeros estoy un poco así cansado de tantas chorradas un eléctrico se declaró está más muerto que muerto por pato no le ha dado tiempo para atrás ahí está ahí está cayendo 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 vamos a cargarnos los días de la mapa anual vamos donde estás donde estás el oncio ahí está de estas hombre ahí está todo pobre chaval no te abandono me parece muy bien señor para espera que mejor con la batería no estamos casi muertos tío tengamos a ver aguantas un poquito más muy poco el señor pega una explosión nuclear a este que está de espaldas y no se entera de nada muy bien señor preparado para eyectar en todo caso ay 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 vale a ver si le da un poquito a ver un y yo no tenía cargado esto fuera vamos a ver si nos encontramos aquí algún veloz yo cuidado cuidado es que tengo un gran angular y todos quitados del medio pichones bueno 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 me cago en la leche me cago en la leche que matar a ese 239 227 vamos y llega muy lento va muy lento va muy lento va muy lento muy lento lo dicho ya va muy lento vámonos si no vas a quedar primero ni segundo mierdas arriba joven tío qué leche le has dado vamos a poner la torreta a la hermano aquí vamos y aquí habrá alguno seguro al fondo uno fuera vamos arriba que está por aquí dándose un venga venga un pato creo ahí está y está y está y está y está y está y está la pelotillo cansancio esto de jugar por la mañana es agotador por favor vamos 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 estáis patinando matando pero mal que no era un piloto que se me había roto los buenos vamos a ver buscando detrás no sé por qué recargas ahora aquí ya tiene 60 balas y tú qué manía tienes de recargar machote fuera ahí está el colega necesito más enemigos tíos y huesos espectros de mierda venga puntitos 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 sácalo muy bien señor que no lo maten ahora vamos adentro como vamos cuatro venga cinco pilotos de mierda y nos ponemos primeros de groupies donde estáis me tenéis harto vamos a ver media vuelta están justamente en el otro lado el señor me he dado cuenta my friend ahí está el escudo atacamos muévete muévete humo preparado muy bien señor vamos ahí está este es aguanta aguanta mucho aguanta arriba vamos 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 a alguno llévatelo más no qué pena me cago en la leche pato en el aire tío mierda 49 vamos 289 354 como la leche este palo citó asquerosito del nivel hito de guillermito bueno bueno muy bien y esas quedamos aquí quieto hombre pum arriba pato 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 ahí está el pato vamos guille joder estás muy asistencia de piloto de verdad que plan pum a ver si puede tirar hablemos vamos 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 a lo que es la asistencia de piloto otra vez dios vamos guille no hay cansancio no hay dolor tío éste eres un crack se acercan espectros enemigos como vamos 49 nada esto es haya paradísimos nos están ganando y ya está dormido desayunar a las seis de la mañana tenía que haberme puesto hasta arriba de cereales nunca que son muy malos vamos exacto estadita pan y tomate estaba en fase macho 5 guillermo estás dormido negativo que es el estreno del canal hombre en 6 vamos arriba a más arriba a este le tengo que dar tíos le tengo una manía vamos arriba otra vez vamos mucho estoy ya lento hasta para saltar qué vergüenza este envío no se lo carga ese fuera busquemos torreta por aquí por si hay alguno ahí está el colega apuntando vamos 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 a post una torreta que asqueroso rodeamos vamos 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 arriba se la carga el colega te habrás cargado la torreta no amigo o chaval estoy atontado qué pena qué pena por favor sácalo muy bien dos horas para salir de la puerta magistral jugada vamos no pasa nada guille nada de negatividad demuestra a la gente que eres un crack arriba vamos 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 quita de medio hermano ya se lo ha descargado estos pimpollacos y aquí hay otro vamos detrás del escudo muy salimos vamos señor como vamos salvas a comer está dentro todo muy bien chanchi me haces feliz today donde están al fondo hay uno toma según salen toda la cara eso sí que da un subidón de moral que lo flipas aquí no hay nadie disparando por si acaso momento momentito por aquí había subido alguien no media vuelta buscando busca mucho muy bien señor todo recto ahí está el sanchi y aquí está este humo preparado mod vamos a hacerle un cristo a tiempo tíos otra vez desde aquí arriba ahí está cuidado cuidado sus colegas que me pueden matar como vamos damos segundos 10 vamos chaval toma como mete esa saliendo en fase joder no tenía fase por un pelo según 233 que no quedamos primeros titán muy muy bien señor despliegue de titán y se lo come este amigo arriba no te aguanta muy bien señor vamos media vuelta escudo rápido ahí este este que viene como un más fiera que te vas a comer todo chaval preparando inyección nuclear mod muy bien señor vamos vamos a llevar 20 20 muy bien ahí te veo perfecto y mierda humo humo arriba mucho este se lo come con patatas hasta luego ya se la ha comido adiós o si estás en el aire a no joder confundo los titanes con los pilotos en el aire no me tires el ejecutor de mierda tenemos una torreta si vamos a dársela a nuestros amigos dónde estáis dónde estáis en el otro lado buscamos buscando enseñar vamos tío vamos tío vamos tío vamos busca estamos a punto de acabar nos han cogido el primer puesto y hemos prometido a nuestros millones de seguidores que vamos a quedar primeros podemos defraudarlas esos puntitos para el nene segunda torreta para el nene vamos tercera torreta para el nene muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien gracias federico así que no se llama federico estoy improvisando dejando un poquito soy feliz torreta no hay más que torretas para el nene muy bien fai so 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 este hay otro al fondo que va a morir gracias titán mod mierda seguimos segundos vamos que nos quedan nada 35 puntos hoy señor 20 para ahí está vamos con un titán de macho muy bien señor venga que se lleva 15 pilotos y no sé si nos va a dar tiempo vamos creciendo en ninguno si si hay uno si vamos sale por allí ahí está ahí está 20 20 20 20 20 20 20 20 20 no te muevas no te muevas capullo mierda perder esos segundos tan maravillosos buscando alparguelis donde estás chaval si te doy recarga mucho este es nuestro pasaporte a la gloria muestralo ahí está derrota que bien gracias equipo sois crack en este este es nuestro que no tiene escudo a por él a por él estás más muerto que muerto hermano encima yo con el acudito vamos 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 elección muy ostras tío porque vamos a llegar segundos cascazo no estaba no está mal no está mal arriba hombre arriba el pulgar se like que se viva la vida que bueno soy madre mía madre mía madre mía madre mía madre mía madre mía este directo está más animado de claro es que no lo mismo hacer en directo a las de la mañana a las 11 que a las 11 de la noche claro ya lo que pasa no pain no gain lo sé pero por eso estoy aquí jordi tampoco descubrí tu canal momento momento muy bajando volumen señor vamos a hacer la última muy bien señor hace poco descubrí tu canal y no puedo estar más contento de haberlo hecho disfruto mucho viendo otros directos y gracias por agregarme en la xbox me llamo by harvest en las rosadas de harvest muy bien jordi a tope tío pues verás verás la que vamos a liar es decir que estamos emitiendo en simultáneo en nuestro canal de asís me están viendo a tres personas perdone vosotros 65 pero nosotros son tres perdones o sea para todos un poco de gloria comparte que otros descubran este crack mutantes que es que es que como ser tan bonito un guapo ahora mismo que estoy en pelota estoy viendo el culo que tengo y digo madre mía que 20 han hecho tus papis chavales un saludo para mis papis que son muy majos y les quiero mucho momento 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 que hay otro aquí pues 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 no pues ahí se queda potenciador por supuesto hasta sentir el antipino buscando partida venga vamos a hacer ahí digo la última ya veréis a las 12 a la de la noche a la gama oye cómo puede estar tanta gente conecta de estas horas que pasan ocurráis no estudiéis qué hacéis no de dónde de qué vivís porque yo hombre en fin soy un youtuber y hago la vida al jubilado pero vosotros dónde estáis que hacéis conectados o sea contadme ya estoy convaleciente no sabemos laura no se está tan prota tengo el culo encajonado en el sofá de decirlo o sea es como popote y érguete y érguete te molaría llamarle un perro y érguete y érguete y érguete y érguete y érguete y érguete yo tendría un cocodrilo un caimán de las fosas marianas dejate de gilipolleces vamos chaval por eso no ha pasado he pasado este es que no hablan no hablan de los canales son tímidos son caca o sea no hablan matan pero no hablan pero eso es un poco un poco soso no es que la calle 58 segundos que hacemos aguantemos señor vamos a aguantar la paciencia es la madre de la ciencia llevamos una hora un minuto 01 01 para variar de juego no digo yo porque el mute está aquí a tonto lina o lo siento señor una hora un minuto de juego señor ahora una hora dos minutos 02 segundos 03 04 vale 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 ya está ya está son tímidos no les gusta hablar yo mientras tanto veo cómo pasa el tiempo 20 segundos 18 17 16 no sé cómo tengo esta voz todavía después de toda la de toda la semana de que llevo que encima he cogido una serie de disney que me ha cogido disney o me ha cogido al cliente es que soy tan buenos que soy la hostia y encima cojo la serie de disney de dibujitos no sé tres pájaros yo hago del director del instituto soy un poco así singer in the morning pero luego me coge en cariño no sé para qué cojo eso pero bueno hay que hacer cositas porque si no claro nuestra escuela de que va a vivir si ya no hago videojuegos ni hago película ni nada si el doblaje ya es ese es la secta manuela es desde venga ya hambre a mierda todo el mundo bueno que no sé qué pasa el señor pues tío hay que hacer algo porque estoy cansadísimo y cortamos el directo le damos estoy intentando reconectar gracias carmen soy genial buscando jugadores en esta partida por favor espere oye tío que no eres una centralita telefónica como que por favor espere lo siento señor un momento para que te ponen espera cuando ya más algas y te dicen un momentito y te ponen ahí la típica música esa y emponzoñosa emponzoñada 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 emponcerrada en plan emponzozada para el novio así 10 minutos quieres cortarte las venas como yo ahora 37 segundos por favor venga la última edén me gusta me hace llorar el edén de mierda no prometo nada en esta última partida si estoy muy triste y muy lóbrego y muy asqueroso cortamos le dais a like y me regaláis algo venga vamos vamos que nos vamos venga que ya tengo publicada mi tesis doctoral cum laude y es así que es cum laude la mierda esta de las mierdas estos que no valen para ganar una mierda y ahí están gobernando cum laude claro para todos asco ascazo el cargo de milagros muerte la cara 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 te tengo la speed no sí señor entonces que estoy tonto claro hablo de políticos y ya me voy buenísimo lo voy a repetir algo así bajo hecho para atrás y lo mato lo habéis visto fifa fuera recargo y ahora en el recargo la recarga me matan no tú quieres caer sobre mí como un jaguar pues yo me hago un lado y te espero ahí estás dónde estás en aquí ven aquí ven aquí joder lo tengo detrás menos mal que el botón sabéis qué pasa que como ahora el botón funciona vamos guille mierda como el botón funciona le pegó unas unos leñazos la gente dice que dices de botón porque estaba jugando con un mando es que quería darle mira tío eres tonto del culo por darle la patadita te quitan al pilotito no frank no mal nombre ese aquí 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 vamos vamos guille tío vamos dejadme no no voy a hablar en diminutos me voy a concentrar es que son muy malos lo típico que la partida es muy mala muy malo a lo malo al contrario esto está aquí haciendo el polly 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 vamos vamos ahora vamos a hacer una despedida digna fogosa magnífica bestial ahí estás a chaval estoy muy tonto tío y eso que matados no todavía no me lo creo un cansancio dios acabé ayer a mil y me pega un madrugón no la te voy a buscar aquí en el patio dónde estás ahí no te vayas ahí estás tonto linao pero cómo es posible que crack en ha disparado y me ha matado billet y esto es muy triste para tu existencia profesional no creo que te cojan en una liga de éstas vamos a probar como la verme agarraba y de la farol acá me gusta me gusta me gustó cansancio dios le da el edad le da momento que siempre están aquí estos parque lias mira ves ya está asqueroso pegaba necesito comer si tú desayunar dejadme desayunar con café a las no sé qué hora era y estoy aquí que me quede enganchado a la vámonos venga despídete ya hace el ridículo hombre por favor hace la pena de pensar en ellos digas y carmen crack ins soy un crack no puedo más necesito desayunar comer ya este paso voy a comer porque si no me da el juju gracias por estar ahí lo pongo por partes perdón en el switch me deja ponerlo también no 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 se puede estar ahí crack ins a ver voy a probar en el chat chat in editar no y donde aquí 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 lo voy a poner es el portapapeles estará y crack ins que agradecido soy que educao pedazo player chat ay ay me gusta mutantex online qué buena serie crack ins esta beta ha sido todo un éxito os digo que en directo el bitrate no ha bajado de 7000 kilobytes por segundo flipas en tres canales simultáneos en el 6 en youtube stream now y en youtube events en los tres ya en el facebook de mierda este nuevo que ya era una cuenta pro y si pagó 50 euros al mes pues sé claro no como no tengo para comer y entonces muy bien los directos pero no como o sea que habrá que elegir claro porque aquí no adoran a nadie de sois unos asquerosos estiraos os quiero de verdad muy despídete ha sido un placer crackers muy pronto más muerte si muerte ya 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 hay que controlarlo es una mala bestia quiero matar guille ya lo sé pero es que ya hemos matado hemos hecho un genial directo genial directo este poeta bueno y quién más falta por despedirse adivina venga se despide te venga voy a voy a por una vez voy a dejar que te despidas con cierto punto honor no sé qué es punto honor pero gracias por estar ahí sois mis fans y yo como héroe e ídolo vuestro os quiero os idolatro y ya os firmaría autógrafos es imposible eres una máquina bueno pues autógrafos virtuales adiós ya que ha sido un placer no podéis ver mi careto porque estoy en pelotas en la próxima me pondré una camiseta y mis cascos que brillan en la oscuridad también os quiero os amo pero siempre menos que a mí nos vemos pronto siempre ser felices y estas cosas adiós 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 qué drama